¿Qué es el partido de Racing? De partido a partido, con mucha concentración y olvidándonos de lo que va a venir después. Nuestro principal objetivo hoy es que los tres puntos mañana se queden en casa. No tardaría nada porque tenemos al Chapa, Blanco, que yo lo he conseguido un jugador titular también. Como me pasó en la Copa Libertadores anterior con Paranaense, obviamente en inicio de una temporada uno va poniendo a los jugadores que van floreciendo más rápido, diríamos. En este caso el Chapa hoy ya se encuentra en un estado competitivo muy bueno y está claramente para ser titular, así que ninguna, más allá del jugador importante que es el picante, ninguna excusa y ninguna pérdida porque el Chapa lo haría de la mejor manera también. Sí, nosotros la doble competencia para mí es fantástica porque yo tengo mucha fe en los jugadores que tengo, ya sean los profesionales que ya quedaron del torneo anterior, de los nuevos que se sumaron y de los jóvenes. Y a mí esta doble competencia me permite que todos jueguen y para mí eso es muy bueno porque hace que el jugador se exprese entre un campo de juego y esa competitividad hace que el plantel crezca hacia arriba y a mí me da la pauta de poner y de buscar el que mejor esté para cada partido. ¡Gracias!